que nos está acompañando y además de ello nos acompaña el Ministro de Ecología y el Intendente de Campo Ramón que también forma parte de uno de los convenios que vamos a firmar. Pero bueno, más allá, el convenio específico con el que estamos haciendo referencia en este momento es un convenio para modernizar e incorporar tecnología al vivero municipal de Campo Ramón que bueno, todos sabemos que la materia forestal es central, inspirada en nuestra economía y todo empieza por el vivor. Entonces la provisión de plantines y las mejores técnicas para tener las mejores especies y la cantidad suficiente para nuestros agricultores es clave por su fortalecimiento. Pero además de ello venimos trabajando en otros proyectos que vamos a poder mencionar algunos. El COFECIR también nos está apoyando fuertemente en el desarrollo de fitomedicamentos que es una oportunidad muy fuerte de crecimiento productivo, de calidad de vida, de generación de ingresos en nuestra provincia y además es un proyecto en donde intervienen diversos sectores, digamos, desde el Ministerio de Ecología obviamente tratándose de un tema que parte de nuestra biodiversidad, el Ministerio de Industria que tiene que trabajar en la generación de productos a partir de ellos, por supuesto coordinación de gabinete, el Ministerio de Salud es un proyecto transversal y bueno, el COFECIR nos está apoyando fuertemente en ese tema y en otra diversidad que no vamos a detallar, pero por mencionar robótica, viviendas sustentables y bueno, muy satisfechos simplemente por el hecho de que es un organismo absolutamente federal en un momento que no es el... donde el financiamiento no es el recurso más abundante el COFECIR nos sigue apoyando, no solo con financiamiento sino con presencia en el territorio viniendo a dar capacitación, viniendo a ayudar a la formulación y a seguimiento de los proyectos así que bueno, de parte mía nada más que eso... Fundamentalmente porque desde el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología trabajamos para llegar al interior del interior y eso es lo que se ve cuando uno analiza los proyectos que tenemos de diferentes localidades cuando uno está con un proyecto de Campo Ramón, cuando tenemos proyectos de Apóstoles tenemos proyectos de Posadas, Santa Ana y la posibilidad que nos da de poder trabajar en diferentes temas en salud pública, con las enfermedades transmitidas por vectores a través del desarrollo tecnológico municipal los proyectos vinculados al turismo con la puesta en valor de sitio, sendero, señalética de la capacidad que tenemos y de toda la capacidad que tiene Misiones y desde la política pública mostrar también que los proyectos llegan a mejorar la calidad de vida de la gente cuando se profundizan las políticas públicas al trabajar de manera articulada la Nación, la provincia y los municipios los proyectos que financiamos del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología involucran también instituciones del sistema tenemos proyectos con el INTA con el INTI, con la Universidad Pública con la Universidad Privada pero siempre pensando en soluciones aplicadas y es un gran desafío porque es también trabajar en proyectos donde nuestros investigadores nuestros científicos, nuestros docentes alumnos y becarios trabajan para mejorar la vida de los misioneros y de los argentinos así que desde la Secretaría de Gobierno de Ciencia y Tecnología y del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología festejamos poder estar acá hoy concretando estos cuatro proyectos la posibilidad de la incorporación de los vinculadores tecnológicos federales que son precisamente los colaboradores del equipo del Ministerio de Industria que van a territorio, que ayudan en la formulación en la capacitación para tener cada vez más proyectos y poder seguir ayudando más a los misioneros Felicitar al Ministro de Industria, a su equipo también al Presidente del COPECID y Vicepresidente por llegar a terreno, a territorio con una propuesta muy importante que se va a desarrollar en el municipio de Campo Ramón en el municipio ecológico en donde se va a fortalecer un vivero para dicho municipio en el cual nosotros también hacemos nuestro aporte con la promoción de lo que es la restauración del bosque nativo en la cuenca de la Rocha Ramón que es un tributario muy importante que tiene nuestro río tanto Uruguay como también el Paraná que termina en definitiva beneficiando a lo que es la ciudad de Oberá y a la ciudad de Campo Ramón con, por supuesto, con el líquido vital y en este caso es un privilegio para nosotros, una alegría poder acompañar este proceso que lleva adelante en este caso el Ministerio de Industria, el COPECID y también mencionar que estamos articulando en lo que es el trabajo para el rescate y la restauración de nuestro ecosistema natural con plantas medicinales hemos hecho un trabajo ya articulado con la Jefatura de Gabinete de la provincia también con el Ministerio de Salud Pública para hacer relevamientos en todo lo que es la zona de Almafuerte Bonplan y por qué no podemos extenderla también al área de Campo Ramón para identificar aquellos sectores en donde especialmente nuestro monte nativo produce estas plantas tan importantes para el desarrollo posterior de fitomedicamentos que sin lugar a dudas llevan después un desarrollo científico, tecnológico pero no hay que dejar de olvidar que con la presencia de las plantas en el monte que se puede desarrollar todo lo que viene después ¿no es cierto? entonces ese es un área muy importante de colaboración fortalecer y potenciar aquellas grandes áreas o zonas de reserva que tiene todavía nuestra provincia para la generación en una continuidad de lo que son los productos de las plantas medicinales o fitomedicamentos también agradecer infinitamente porque este proyecto que nos ha le ha tocado a Campo Ramón hoy nos viene más que bien contarle que desde el 2015 cuando ingreso a la Municipalidad de Campo Ramón venimos trabajando con todo lo que es el vivero municipal principalmente con la planta nativa hablaba recién del Ministro de Ecología las plantas medicinales nosotros Ministro contarlo a usted también creo que ya lo habíamos dicho que venimos trabajando también con las plantas medicinales así que más que fortalecido con esto la idea es seguir trabajando en todo lo que tenemos con nuestro vivero municipal contaba hoy en la mañana también a otras personas que hablábamos bueno la idea es también seguir expandiéndonos con esto contarle también que no solo trabajamos con el municipio de Campo Ramón sino trabajamos con los otros municipios que tenemos en nuestro lugar de allá Uberá, Campo Viera Campo Grande estuvimos trabajando con gente de San Ignacio con el gente de San Ignacio también entonces decir que el vivero municipal de Campo Ramón no solo es para su pueblo sino que es para la zona para los que quieran venir a nuestro municipio contarle también que el año pasado esto lo sabía el Ministro de Ecología el Consejo Liberante de Campo Ramón ha sacado una ordenanza donde cada chico o chica nene o nene que nazca en nuestro municipio le damos una planta y bueno ahí la pareja o los padres hacen plantas donde quieren en la escuela en los colegios en su chacra donde a ellos les guste ¿qué hacemos con esto? también empezar a cuidar un poco más todo lo que sea los bosques porque sabemos que se está complicando cada vez más y bueno nosotros con el vivero municipal de seguir trabajando y dándole la alegría a nuestro pueblo de que tenga una planta o también esto lo venimos haciendo capacitaciones que esto nos va a ayudar también a tener nuestro vivero en el pueblo de Campo Ramón así que muy agradecido Ministro a la gente de COFESIT al Ministro de Ecología también y bueno agradecido y bueno vamos a seguir gestionando para que venga más proyectos en nuestro municipio ¡Gracias! ¡Gracias!